...los festeja mucho a este día, no es solo un día, hasta el domingo a la noche va a haber mucha gente en la calle y nosotros vamos a tener una presencia también bastante potente. La verdad que nos gustaría resaltar en este caso no tanto la cuestión del control, sino la cuestión de conciencia, porque entendemos que la cuestión cultural es la cuestión que va a modificar esta situación. Yo no me canso de decir, aunque sea aburrido, nosotros suplicamos nuestra presencia en calle del año 2013 y hemos tenido una disminución de casi de tres veces lo que son los controles de alcoholemia positivos. La verdad que esto no puede ser logrado si la gente no toma conciencia. En este caso estamos trabajando también de manera articulada con la gente de la Cámara Hotelera Gastronómica, con la gente del CIDEAD, una empresa de emisiones que fabrica aguas minerales, nos ha donado aguas minerales para darle a la gente cuyo test sea menor al permitido por la norma, o sea que la verdad que venimos trabajando en una articulación público-privada, pero al efecto de que la gente tome conciencia que hay situaciones que son incompatibles. Y la última, ¿cómo responde el público ante el control? Bueno, nosotros venimos acostumbrados a esta situación, responde de la manera que respondería cualquiera que es controlado, la verdad que lo toma bien.